Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es momento de hablar sobre los máximos ganadores históricos de la Eurocopa, el torneo más importante a nivel de selecciones, a nivel UEFA, de mayores claramente. Y el primer analista es Cristiano Ronaldo Sandoz Aveiro, el que tiene 14 goles en 26 partidos diputados, 6 Eurocopas consecutivas disputadas también, la de 2004 en Portugal, 2008 que fue en Austria-Suiza, por en Ucrania 2012, en 2016 fue en Francia, y en 2020 se disputó en toda Europa, es decir, la sede fue Europa como fue mencionada a nivel UEFA. Y ahora la que está disputando en Alemania es la sexta consecutiva, el único jugador que ha hecho este hecho histórico de jugar 6 Eurocopas a lo largo de la historia de la competición, aparte de ser el máximo a lo largo de la historia del fútbol, el máximo a lo largo de la historia de Portugal, en nivel de selecciones, y otros tantos galardones que ha conseguido el astro portugués que ha cambiado la historia de Portugal, desde su presencia, desde que él está en la selección, Portugal no faltó ni a ningún mundial, ni tampoco a ninguna Eurocopa. Además, ha ganado la única Euro, siendo capitán de aquella selección en el año 2016, ante la anfitriona que era Francia 1-0, gracias al gol de Eder en aquel entonces. El siguiente de la lista es Michel Platini, un francés, que en el año 1084 disputó su única Euro, donde lo anotó 9 goles en 5 partidos, siendo el mejor de aquella torneo, en donde Francia ganó su primera Eurocopa de su historia. Después, en tercer lugar, tenemos a Allianz Sear, el inglés, que tiene 7 goles en 9 partidos para la selección de los 3 leones, que a nivel de Eurocopa, lastimosamente hasta ahora no ha llegado a lograr el título, en donde estuvo más cerca fue, en la edición pasada, en donde se definió la final en el estadio Wembley, en Londres, cuando perdió ante Italia por penales en su estadio. El cuarto en la lista, y el que está todavía activo, al igual que Cristiano Ronaldo, es Álvaro Morata, que tiene 7 goles en 11 partidos, y puede seguir aumentando esta cifra gracias a que sigue compitiendo con España, y que seguramente la selección ibérica, la roja, avanzará octava final mínimamente, y el jugador, que es centro delantero de la selección de España, el goleador, podría aumentar sus números, en esta Eurocopa que se disputa, en el país Teutón, que es Alemania. Otro jugador que puede seguir aumentando sus números, en el ámbito histórico de la Eurocopa, es Antoine Griezmann, que tiene también, 7 goles en 12 partidos, con la selección del Gala, que es decir Francia, que tiene dos títulos de Euro, en su palmarés, la del 84, y la del 2000, la cual ganó, gracias a un gol de oro, ante Italia, en aquel momento. Y además, Antoine Griezmann, es uno de los jugadores importantes, para la selección Gala, que, en el inicio de esta Eurocopa, nos está convenciendo, a nivel de contundencia, pero a nivel de fútbol, se nota que, saca mucha diferencia, ante sus rivales, pero eso deberá demostrarlo, ante los rivales más potentes, como Alemania, selecciones con Portugal, también la selección de España, Italia, entre otros, que están como candidatas, a ganar esta Euro. Después hablemos de Wayne Rooney, un jugador inglés, que ya está retirado, uno de los máximos, la hora histórica, de la selección inglesa, que tiene 6 goles, en 10 partidos, disputado en la Euro, y, claramente, ya está retirado, como ya mencioné, es decir, que no podrá, aumentar estas cifras. En séptimo lugar, está otro jugador activo, el belga, el número 9 máximo, la hora de la historia, de la selección belga, que es, Romelu Lukaku, 6 goles, en 11 partidos, en la Eurocopa, comenzó mal, la selección belga, ante, el cuadro, de Slovakia, donde perdió, 1 a 0, en el debut, veremos como le va, en los dos siguientes partidos, de grupo, y si es que, el delantero, de Bélgica, puede aumentar sus números, para seguir escalando, en esta tabla de goleadores. En el octavo lugar, encontramos, a Thierry Henry, un jugador francés, delantero, que ganó, todos los 6 goles, en 11 partidos, con la selección gala, en sus participaciones, en la Eurocopa, ganó la Eurocopa, del 2000, en aquel partido, en donde, delantero, delantero, de Garza, por el gol, de oro 2 a 1, a Italia, en aquella Euro, del 2000. Ahora vamos, con un delantero, muy histórico, de la selección, de los Países Bajos, el neerlandés, Ruth Van Nistelrooy, que anotó, 6 goles, en 12 partidos, para la selección, de la naranja mecánica, por la Eurocopa, ha sido, un gran delantero, en el equipo, de Manchester United, y también, en el Real Madrid, en su momento, y ha sido, uno de los grandes, delanteros, que ha tenido, esta selección, como también, lo fue, en su momento, Van Basten, podemos hablar, también, de Van Persie, como vemos en imagen, entre otros, delanteros, que han disputado, en la Euro, con esta selección, vamos, con el último, goleador, del décimo, de esta lista, Zlatan Ibrahimovic, el sueco, el máximo, goleador, de la selección, de Suecia, ya retirado, del fútbol, y también, de la selección, amarilla, justamente, anotó, 6 goles, en 13 partidos, en la máxima competencia, a nivel de selección, de la UEFA, es decir, la Euro, ha sido, un jugador, icono, del fútbol, en la actualidad, del siglo XXI, principalmente, muchos hemos visto, a este señor jugador, intentando, ganar títulos, primeramente, con grandes clubes, la Champions, en su, gran falencia, que no lo ha ganado, pero, ganó varios títulos, de liga y demás, en cada uno de los países, donde fue, en grandes ligas de Europa, como Inglaterra, España, Italia, y otras, otros lugares, donde fue también, Francia, el único lugar, donde no fue, entre las grandes ligas, es Alemania, y en cuanto a selecciones, no pudo avanzar, en grandes instancias, ya que, su selección, no estuvo a la altura, salvo la del 2022, que fue al mundial, pero, él, ya no fue convocado, debido a que había renunciado, antes del mundial, y en pleno mundial, no lo pudo disputar, al final, por el tema de una elección, en 2018, no fue por el tema, de renunciar a la selección, y no disputar las eliminatorias, y entonces, es lo que tenemos, como historia, de Zlatan y Bramowitz, el máximo ícono, de la selección sueca, en la historia, aquí en imagen, vemos, a un equipo, mítico, de la selección inglesa, que ha, sido, una gran selección, pero que no ha logrado, ganar la Euro, hasta ahora, ha llegado a una final, en la última edición, ante Italia, perdiendo en penales, pero, vamos a ver, si en esta ocasión, Inglaterra, logra ganar, un título, ante, la sede, que es Alemania, hay que recordar, que su único título, es aquella copa del mundo, desde el 66, que gana Alemania, 4 a 2, en aquella final, polémica, por, un gol fantasma, que, algunos dicen, que no entró la pelota, y otros dicen, que sí entró la pelota, pero al final, de este vídeo, quiero saber, quién será el campeón, para ustedes, quién será el equipo revelación, y quién será la selección, de excepción, de esta Eurocopa, los leo en los comentarios, espero que se suscriban, y le den like a este vídeo, para seguir subiendo, este tipo de contenidos, al canal, eso es todo, muchas gracias, y será hasta otro vídeo, chau chau.